Últimamente, ahora que está muy fuerte lo del narcotráfico en el barrio, la mayoría de los chavos lo que piensan es en ser sicarios, en trabajar con el narcotráfico porque obtienen dinero fácil. Ellos saben que ya entrando ahí puede durar su vida un año, dos años o una semana, pero ellos creen que ese tiempo lo van a vivir feliz porque van a tener dinero, y droga, mujeres y demás. Formamos un grupo aquí en el estado de Coahuila que se llama FUNDEC, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila. Somos familias que estamos sufriendo el dolor de la desaparición de un ser querido. El perfil de los desaparecidos es la mayoría hombres, entre 20 y 40 años, trabajadores. La mayoría en tránsito, en carretera, fue la desaparición. No podemos exigir algo, no podemos movernos, nos frenaríamos. Entonces es por eso, aunque en ciertos puntos no estamos totalmente de acuerdo con Sicilio. Creemos que debería de ponérsele más énfasis, por ejemplo, a la no militarización, pero aún así estamos juntos, estamos tratando de organizarnos con otras posturas, por lo mismo, para poder llegar a algo positivo y poder echarle ganas para adelante. Yo no solo soy el hijo de un poeta, soy el llanto de las madres de San Luis, las abuelas de Zacatecas, los hijos de Durango, soy el luto de Monterrey. Yo no soy el hijo de un poeta, soy 141 chingo cadáveres en la fosa. Yo no soy el hijo de un poeta, soy un paramilitar que dispara a su propia gente. Soy el alma de un encino en Cherán y un arroyo en Huitzilac. Soy la sangre arrancada de la tierra en San Javier. Soy siete cadáveres encontrados en la cajuela de un coche. Soy un jícori que no florea más en Huiricuta. Soy el mercado municipal que hoy se llama Walmart. Soy el grito de protesta ahogado por el gas en Barcelona. Soy los muertos en Vietnam, el Golfo Pérsico, los Balcanes, Palestina, Irak, Corea, Nagasaki, Tlatelolco, Atenco, Chiapas, la Plaza de Mayo, el Palacio de la Moneda, Ciudad Juárez, Irán, Afganistán y 12.000 etcéteras que se susurran a la historia. Yo no soy el hijo de un poeta, yo soy hijo de un país que agoniza. Soy el dragón que renace de la ceniza. Soy un grito de la esperanza en medio del desierto. Yo soy el papá de Gabriela Pineda, la chica que murió en psicología. Traía un escrito que quería leer, pero pues no. Yo creo que lo que va a hablar es mi corazón. Les quiero decir que el día 5 de abril de este año nos cambió la vida a mi familia y a mí. Y este es mi hijo, que desde hace ya casi cinco meses, nada más en foto lo puedo ver. Sufrimos un ataque en la casa por una banda, nos robaron todo, dos automóviles también, pero lo que más me duele que me hayan robado es a mi hijo. Se lo llevaron, él es… En ese día tenía 18 años, hoy debe tener 19. Él es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuestro hijo salió como cualquier vía laboral a las 5.30 de la mañana, sin imaginarse que 15 minutos más tarde estuviera siendo acridillado y masacrado cobardemente por un grupo de fuerzas especiales al servicio del gobierno del Estado de Nuevo León. Aproximadamente a las 7.30 llegaron a mi casa un grupo de servidores públicos que se identificaron como agentes ministeriales con la dolorosa información de que de acuerdo a las pertenencias que encontraron, nuestro hijo había fallecido en un enfrentamiento con las fuerzas especiales que repelían una agresión y que debería acudir al anfiteatro a reconocer su cuerpo. Se manejaron muchas hipótesis que mi hijo había disparado, que fue un fuego cruzado, que tenía un arma, etcétera, etcétera. Hasta el acta de defunción fue falseada. El día 19, el procurador de Nuevo León, licenciado Adrián de la Garza, tuvo que salir a los medios para dejar claro que los primeros peritajes arrojaban que mi hijo nunca disparó y que todos los disparos, más de 40 por cierto, habían sido de afuera hacia adentro. Poco a poco, ante mi insistencia y las pruebas periciales, fue saliendo la verdad. No hubo ningún fuego cruzado, ni se guían a ningún carro Mazna como argumentaban las fuerzas castrenses destacadas como apoyo de la policía estatal. Más de 15 disparos de armas de gozo calibre vieron en el cuerpo de mi hijo, pero no contentos con su barbarie, todavía ya masacrado, tuvieron la sangre fría, como cualquier sicario común, de propinarle cuatro balazos en la cara para luego sembrarle un arma y casquillos percutidos en el intento de disfrazar su fechoría, pero no contaron con que Jorge Otillo no era huérfano, que su familia lucharía para que se esclareciera el caso. Soy Olga Reyes Salazar y vengo de Ciudad Juárez. Muchos a lo mejor ya conocen el caso de la familia Reyes. Nos han asesinado a seis de mi familia. En el 2009 asesinaron a mi sobrino, Julio César Reyes. En el 2010 asesinan a mi hermana, Josefina Reyes. En el mismo 2010 asesinan a mi hermano, Rubén Reyes. En el 2011 fueron insermados víctimas de desaparición forzada. Se los llevaron a mi hermano Elía Reyes Salazar y a mi hermana María Magdalena Reyes Salazar y a mi cuñada María Luisa Ornelas. Después, a los 18 días, nos los entregan. Nos los entregan muy lastimados. Los asesinaron, los enterraron y los sacaron de donde los habían enterrado y nos los entregaron a un lado de la carretera del Valle de Juárez. Conforme avanza esta caravana, con cada ciudad que visitamos, con cada tragedia que nos platican, me queda cada vez más claro que las mexicanas y los mexicanos somos profundamente ignorantes y terriblemente pobres. No tenemos ni entendemos la noción más elemental de comunidad. Somos ignorantes. Y no somos capaces de ver a otros como seres humanos. Somos pobres. Esta ignorancia y esta pobreza nos han traído hasta aquí. Es por eso que en esta plaza no hay 100 millones de personas tomadas de la mano para repudiar la muerte de más de 40 mil de nosotros. ¿Dónde están los demás? ¿En su trabajo? ¿En la escuela? ¿Viendo la tele? ¿Echando hueva? Todos los que no están aquí es porque hay algo que les importa más que la vida. Así de simple. Gracias. 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 Gracias.